Cuando abrirás los ojos y verás Que yo no sé vivir si tú no estás aquí Mira, lo sé muy bien, no digas más Difícil es seguir y no mirar atrás Es que al final todo se confundió Y yo no sé muy bien lo que pasó Solo sé Con las mis ojos pudieran contar Que solo tú me haces volar y regresar Es que este corazón no puede más Tantos secretos pesan y lo hace llorar Es que al final todo se confundió Y yo no sé muy bien lo que pasó Y yo no sé Que eres tú Todo lo que siempre yo soñé Y que es por ti Que no quiero despertar Y que eres tú Y que eres tú El final de la canción que yo escribí Y que eres por ti Yo sé lo que es amor Yo sé lo que es amor Por ti Por ti Quiero saber que me enseña a olvidar Porque tantos recuerdos no me sirven más Es que este amor Es que este amor es solo quizás Una ilusión pintada que se borrará Es que al final todo se confundió Y yo no sé muy bien lo que pasó Y yo no sé muy bien lo que pasó Solo sé Y que eres tú Y que eres tú Todo lo que siempre yo soy Y que es por ti Y que no quiero despertar Y que eres tú El final de la canción que yo escribí ¿Qué es por ti? Sé lo que es amor Sé lo que es amor Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti